hola amigos Dios les bendiga les habla Luis Carlos Reyes en este día tengo una entrevista con un ex miembro de la luz del mundo que quiere dar su testimonio y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir ella hola con quien tengo placer hablar hola mi nombre es Rebeca Dios te bendiga soy de acá de Chile de una iglesia de acá de Puypuye Dios te bendiga bendiga Rebeca es una es un placer hablar contigo y cuánto tiempo pertenecías ahí a esa iglesia yo bueno yo de que me acuerdo que me dijeron que era una simiente santa nací acá en la iglesia yo estuve más o menos hasta los veintis veinticinco creo más o menos porque de ella dejé de ir a la iglesia ok ya es mucho tiempo si wow ok y que nos puedes contar de este de tu vida y que la luz del mundo como ha sido ser este ser miembro de la luz del mundo bueno bien episodio bonito que le puedo contar pero de chica tuve un una infancia muy muy traumática para mí porque hubo un un encargado de la iglesia que avisaba de mí y no fue tan solo una vez sino que varias veces no sé si sería todo tan seguido porque es como que en el momento hay latos de tiempo que se que se borraron y que edad tenias tu yo lo unico que queria que yo tenia como nueve años creo nueve años ocho años por ahí mas o menos y que me obligaba a estar con el que como que que es lo que hacia o que que recuerdas tu que es lo que si te puedes nos puedes describir que fue lo que paso o como como estuvo eso yo no no me acuerdo muy bien como empezó no sé como empezó pero si sé que me esforzaba me llevaba a la pieza donde estaba mi abuelita donde dormía con mi abuelita yo el estaba pendiente de mi abuelita donde ella estaba porque yo me quedaba con mi abuelita mi mamá creo que trabajaba mi papá el trabajaba yo no me acuerdo con quien más estaba ahí pero si me acuerdo que yo estaba con mi abuelita y el siempre estaba pendiente donde estaba mi abuelita y el me forzaba a estar con el y cuando hablas de el a quien te refieres a Luis Aguirre Sterda y el y aquí lo conocen como el hermano Aguirre y el que es cual es su posición cual es su posición en la iglesia de la luz del mundo el ahora no está en la obra pero antes antes estuvo y era el encargado de la iglesia era como un pastor encargado encargado nunca ha sido pastor si el encargado de la iglesia pero él trabajaba debajo de los pastores verdad si ok y y y denme el nombre de esta persona otra vez cual es su nombre el está ahí la conoció como el el hermano Aguirre de su nombre completo si se cortó la llamada poquito pero de el nombre completo otra vez Luis Aguirre Sterda y aquí lo conocen como el hermano Aguirre ok y quiero que nos expliques poquito que fue lo que pasó solo me dices que que te llevó contigo pero que fue lo que pasó que te besó o que que fue lo que para que las personas sepan que es lo que pasó él me obligaba a estar con él o sea no solamente que me besaba me pegaba y me abusaba de mí él él ok cuando cuando dices cuando dices mira déjate explico como para que las personas sepan cuando dices él abusaba de mí o sea me me violaba ponía su tema en mi vagina ok no tan solo una vez sino que varias veces entonces la lavaba en mí me me limpiaba él y me mandaba a botar eso bueno yo en ese tiempo no sabía lo que me mandaba a botar porque me limpiaba con su pañuelo y me me mandaba a botarlo ay Rebeca eso es muy triste eso es muy triste y este me da tristeza oír esto porque si eso es muy feo lo hiciste tú eres una niña de nueve años si era muy pequeña ay Rebeca y no le dijiste a nadie que él que él te violó sexualmente no a nadie hasta ahora porque todavía para mí es muy traumático si si yo ahora que soy mamá recién estoy hablando esto porque no quiero que le pase a mi hijo o a alguien de mi sobrino no quiero que le pase nada a ellos para mí yo me sentía muy culpable de decir lo que pasó sí porque él me hacía sentir así me pegaba más encima me obligaba a hacer cosas que yo no quería esto es muy difícil estas son las cosas esta es la realidad de las cosas que han pasado en esta secta no solamente en esta secta pero también en muchos otros grupos en muchos otros grupos pero el problema es que el daño que causan las personas como estamos escuchando Rebeca Rebeca ¿qué edad tienes ahorita? yo ahora tengo 39 años y todavía te afecta después de tanto tiempo ¿verdad? sí mucho mucho me afecta mucho es que es que los violadores que hacen esto a los niños no saben no tienen ninguna idea ni les importa el tipo de daño que les hacen a las personas las destruyen por todas sus vidas mucho dolor psicológico emocionalmente afecta sí afecta la autoestima eso tiene muchas consecuencias esta persona que te hizo esto ¿cuántas veces hizo esto? yo creo que de todo el tiempo que estuvo ahí pienso hasta cuando él se fue ¿y como que como que como que edad crees que él tenía cuando tú tenías nueve años y tuvo sexo contigo? ¿como que edad crees que él tenía? como unos treinta años tendría yo creo pienso ¿y para dónde te llevaba? ¿te llevaba para un hotel o para un cuarto para donde si te recuerdas? no a una pieza donde ellos vivían ahí se suponía que la casa pastoral estaba ahí mismo a donde vivíamos nosotros mi abuelita le pasó unas piezas a ellos y ellos eso lo hicieron como casa pastoral esto pasó y ahí en la misma casa de donde ok se está se está cortando un poquito la llamada ahorita se va a conectar otra vez vivíamos nosotros ok se cortó la llamada pero lo rescatamos otra vez me estás diciendo que esto ocurrió en la casa pastoral allá en Chile sí en 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 la misma casa sí donde vivía mi abuelita y eso era una pieza donde yo con mi abuelita y tú cómo te sentías cuando él hacía eso qué pensabas no yo yo pensaba no no pensaba nada porque él me pegaba y decía yo decía ah bueno aparte que me amenazaba y no no me daba a pensar en nada solamente que decía yo que por qué hacía eso él por qué lo hacía y lo hacía conmigo y y quedaba así como en blanco como que no no sabía qué qué es lo que pasaba sí se hacía tonto y te quería poner la culpa a ti como si fuera tu culpa claro y yo me sentía culpable después porque yo yo decía que si yo yo lo hacía yo hablaba iba a dañar al varón de Dios en ese tiempo estaba el hermano Samuel sí y yo yo no quería hablar por eso porque yo sé que yo no quería hablar porque ay perdón continúa perdón no que yo no quería hablar porque yo le hacía daño al varón de Dios es lo que yo no hablaba es lo que te decía que no digas nada porque le haces daño al varón de Dios claro y tú creías eso sí pues sí yo creía en el varón de Dios oh wow y mira para estar claro porque no sé si se cortó esa parte cuando dijiste esto pero tú indicaste que esta persona insertó su pene adentro de tu vagina y que es correcto eso sí si lo hizo varias veces me hacía mirarlo te hacía mirarlo explícame eso muchas veces sí cómo dime ajá perdón es que yo sé que se corta se corta la llamada diga ¿qué es lo que hacía? ¿estás ahí Rebeca? no es que me introducí su pene en mi vacina sí estamos teniendo ok estamos teniendo unos problemas yo sé que yo sé que estás en un lugar muy lejos y como que se está cortando mucho la llamada pero creo que ya está claro lo que pasó tú indicaste que esta persona insertó su su pene a tu vagina varias veces cuando eras una niña de nueve años allá en Chile sí tú lo reportaste este nunca has reportado esto a la policía tú no no pero lo voy a hacer lo vas a hacer ok sí lo voy a hacer ahora esta persona ¿en dónde está ahorita? en Linares eso es allá ¿en dónde estás tú? un poquito más lejos donde vivo yo ¿y él todavía es encargado de la luz del mundo de una iglesia allá? no no ya no pero va a la iglesia creo ¿tú crees que...? ahí lo tienen más encima lo tienen con honores aquí le dieron hasta un reconocimiento por ser el mejor chofer de una locomoción que pasa por ahí por Linares ¿cuántas veces te violó? uuuh muchas veces aproximadamente yo creo que fueron más de de que estuvo aquí yo creo dame un número porque cada vez que yo ajá como una cien veces sería yo creo ¿cien veces te violó? sí qué terrible y esto fue por varios años sí hasta cuando él se fue de acá ¿y cuándo se fue de allá? esto muchos muchos años ¿cuántos? como unos cinco años o más más yo creo que estuvo acá entonces te violó como de la edad de nueve como a trece a catorce más o menos por ahí más o menos yo creo ¿y a tu abuelita nunca le dijiste? no no inclusive una vez me tenía encerrada en un cuarto ¿por qué? vamos estoy escuchando ok ¿por qué? dices que tu abuelita sí aquí te escucho dices que tu abuelita te cerró la puerta o que no te entendí no 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 él me tenía encerrada encerrada en un cuarto oh él ok él llegó mi tía ok llegó mi tía mi tía y con los chiquillos con mis primos y él me sacó me sacó de ahí y me dijo que yo no tenía que decirle a nadie después de que me pegó yo no tenía que decirle a nadie y él entonces el rato que estuvo mi tía ahí él me estuvo vigilando todo el rato para que yo no hablar tú crees que él todavía está abusando de otros niños yo creo que sí porque si hizo eso conmigo que yo era una niña que tiene que estar abusando de otros niños o lo hizo cuando él estuvo en en otros lados estuvo en Argentina estuvo en Linares tú conoces de otras conoces de otras niñas que fueron abusadas sexualmente por él ahí cuando tú estabas ahí tengo alguna sospecha pero no 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 estoy muy clara lo seguro es que usted si fue violada por esta persona sí wow y este si lo arrestan usted está dispuesta testificar contra él en la corte sí sí verdad ok qué bueno porque yo antes yo él tenía mucho miedo porque me pegaba tanto te pegaba te golpeaba el miedo que le tenía te golpeaba si no tenías sexo con él sí pues me pegaba me obligaba me daba de cachetá me tiraba el pelo me obligaba a besarlo así wow eso es muy triste oh te iba a preguntar tus padres qué pasa con tus padres están tus padres ahí no mi mamá todavía yo no le puedo decir a ellos sabe mi hermana sabe mi mi tía pero yo a ellos todavía no podio no podio encontrar como la forma de decirle de decirle todo lo que a mí me pasó cuando yo estaba chica y tu mamá es parte de la luz del mundo sí eran parte pero ya hace muchos años que ellos ya no no van a la iglesia ¿y tu papá también? mi papá sobre todo sí mi papá igual ok entonces muchos años no van a la iglesia y usted ¿hace cuánto tiempo que salió de esa secta? yo hace vieja ok vieja y como como este porque como como te distes cuenta de este canal ¿cómo? ¿cómo te distes cuenta de este canal de YouTube? ¿alguien te dijo un amigo o amiga de este canal o como supiste que como contactarte por el Facebook y una y unos testimonios ok usted escuchó testimonios de otras personas que han salido de la luz del mundo sí ah ok y eso la animó a salir sí oh que bien gracias a Dios gracias a Dios este sí ¿y tú todavía crees en Dios o te sientes como desolucionada o como ¿qué es tu punto de vista ahora? yo creo en Dios ahora ya no creo en los apóstoles yo creo solamente en Dios ah ok y tú no crees que Samuel Joaquín y Nason Joaquín eran apóstoles de Jesucristo no ya ya no ok bueno lo más importante aquí y eso es lo bueno tú no más confías en Jesucristo ok porque él es tu salvador y él te puede reparar todo el daño que tú has tenido tú llevas solo a Jesús y él te va a limpiar y te va a reparar tu alma y vas a hacer una creación y una vida nueva solamente una persona que tiene una experiencia personal con Jesucristo puede entender eso este pero de todas maneras las acciones que hizo esta persona son criminal deben y tienen que ser castigadas tienen que ser castigado y este yo le aconsejo que lo reporte a las autoridades donde ocurrió esto si es en la área donde ocurrió esto para que ellos investigan esto y porque esto no es una no es un caso aislado esto yo lo he oído mucho de muchos lugares no es la primera vez esto ha ocurrido mucho y me da me da mucho a gusto que que ustedes se están uniendo y que están saliendo y tienen el valor para salir y hablar al público porque esto es muy difícil hablar de estas cosas estamos hablando de cosas muy personal que han tocado hasta tu alma me entiendes tú tienes sueños de esto todavía tienes pesadillas uy si de repente no puedo dormir pensando en eso inclusive el eso se me venía a la mente a la mente a la mente y estaba con mi guatita dura y ahí yo le conté a mi pareja mi pareja ya me empezó a decir que no tenía que tener miedo él también me ha ayudado ok imagínese que él maneja una micro todavía acá en Linares y una vez lo vi yo quedo así como en pánico cuando lo veo ¿en dónde lo miró? en una micro que él maneja una micro acá en Linares ¿qué es eso? ¿qué es un micro? ¿es como un taxi? un un camión o un camión ok perdón porque no sé esa terminología de esa área de esa cultura no sé qué es un micro ok es un camión maneja un camión y usted lo miró sí y yo quedé así ¿qué es lo que sí? como como que me da susto miedo no sé pienso que me va a pegar me va a hacer algo esos son porque como siempre me hacía eso para mí es terrible sí esas son las cosas a las que me refiero el trauma el trauma que causa esto afecta por toda la vida no solamente por ese momento estos estos estúpidos que hacen esto no se dan cuenta que están dañando las almas de las personas y esto afecta cómo van a crecer como adultos afecta la autoestima afecta todo mira Rebeca el hecho que tú has salido al público con esto es algo muy grande para ti y es algo que te puede ayudar para que te para que te recupures y para que te esté ¿cómo se dice? pues para que te recupures pues ¿me entiendes? sí ¿tú has ido a ver un psicólogo para que te ayude? no ¿no? no, nunca he ido no ok deberías de buscarte uno si hay servicios por ahí no sé si hay servicios deberías de preguntar porque especialmente pregunta a la policía porque la policía tiene muchas conexiones con servicios para la comunidad en diferentes lugares especialmente para las víctimas de crímenes en muchos departamentos de policía existe esto pero tu primer paso es que lo vayas a reportar no sé si te van a decir que ya es hace mucho tiempo no sé pero en diferentes países no hay como se dice statue of limitations o sea no hay este limitación de cuánto tiempo ha pasado así que lo reportas conoces de más personas que han hecho esto sí conoces de más personas que han hecho esto a ti o no más cuál otra persona solamente esta solamente esta persona te abusó o había más personas ah no solo ok mira la llamada como que está muy se sigue desconectando pero hay más cosas que nos quieres decir sí a ver ¿qué nos quieres platicar? al liceo lo estaba estudiando dejé de ir al liceo por el miedo a a lo que me hizo él repita eso una vez más bueno bueno yo dejé de ir al colegio bueno al liceo por lo que me había pasado porque había dice que dejó dejó de ir dejó de ir al colegio por lo que pasó porque le afectó ¿sí? sí ok y wow entonces este este crimen que hizo esta persona ha afectado muchas áreas de su vida ¿correcto? sí mucho ¿y usted se preocupa por su hija? por mi hija sí todas las cosas cambian cuando uno tiene un hijo y no quieren que le vayan a pasar cosas así por eso es bueno que hables para proteger a los niños del futuro porque si no hablan y no salen estas porquerías van a continuar en esta secta ¿me entienden? sí se ve que esta es una práctica muy común en esta secta ¿usted cree déjale una pregunta personal ¿usted cree que Nason Joaquín está involucrado en lo que dicen que pasó? sí ¿por qué crees tú que él hizo eso? porque si a mí me pasó a mi prima le pasó con con supuestamente los que vienen a guardar a las almas de y el que venía era de México y era pastor ¿cómo se llamaba él? el Leonardo Baltazar ¿y él también hizo eso? sí con una prima mía ¿cómo se llama tu prima? Laura oh Laura ok wow esto está pesado todo esto muy pesado sí ok ¿cómo te sientes ya que la policía está investigando ya la luz del mundo? bien sí esto va a ser esto va a ser internacional ya muchos están corriendo están asustados porque saben qué es lo que viene y y este Rebeca quiero que me des el nombre otra vez de la persona que tuvo sexo contigo cuando tenías nueve años y que te abusó sexualmente más de cien veces allá en Chile danos su nombre otra vez ¿cómo se llama? Luis Aguirre Cerdo aquí lo conoces como el hermano Aguirre ok ok este creo que esto es todo lo que podemos hacer por hoy si hay más información podemos grabar otro día y hacer otra entrevista pero ojalá que tengan la señal un poquito mejor yo sé que estás tú ya bien lejos allá y a veces la señal no sale bien pero creo que los puntos mayores fueron cubridos que esta persona tuvo sexo con usted cuando tenía nueve años era una niñita y la golpeó muchas veces y tuvo sexo con usted más de cien veces en cien ocasiones y nunca ha llegado a la justicia esta persona y hasta este día usted todavía sigue sufriendo emocionalmente mentalmente y todavía tiene pesadillas de esto por lo que lo que hizo este estúpido ok hermana mire tiene algunos tienen algunos comentarios final que quiera decir mi tía quiere hablar con usted ok póngala ahí está ahí aquí se la paso ok hola hola con quien hablo con la tía de Rebeca y con la mamá de Laura ok dios le bendiga como está bien gracias yo estoy con mucha pena y mucha rabia y muy molesta porque estoy molesta porque los gracias que nosotros le tendimos la mano un día se burlaron se burlaron de hacer esta curiosidad que no tiene nombre y por eso creo todo lo que está pasando de la iglesia lo juzaron a todos nosotros lo juzaron y eso me da mucha pena porque se burlaron de mi madre mi madre que sacó el pan de la boca para mantenerlo y eso me da pena que ahora se reventó la pu esa pu que viene de la cabeza del grande del nazón de la muriosidad de la cochina me da pena he llorado y a muchos encargados se lo he dicho llorando ¿por qué vinieron a hacer esto? ¿por qué pensarían que eso nunca se iba a descubrir? mi madre siempre dijo hija piensa que algún día todas las cosas que están ocultas van a salir a la luz pero yo creo que mi madre nunca jamás que a esas personas que ella los alimentó los acogió les dio cuánto ella dio por ellos iban a venir a burlar por eso yo quiero que esto salga a toda la luz ya que si a lo mejor no se va a hacer justicia con este desgraciado de acá de Linares y que no se siga metiendo a lo mejor los niños entre medio de las piernas eso digo y eso es una pena que tengo muy grande en mi corazón y porque siempre pasan en las familias estas cosas cuando uno es de buen corazón y hace cosas buenas vienen a hacer esto ahora dicen ay ¿por qué vinieron a hablar ahora? ay ¿por qué? eso es lo único que saben decir ¿por qué ahora? ¿por qué? porque el cabeza mayor porque la persona amén amén ¿está ahí? parece que se sigue cortando la llamada ustedes pueden ok parece que se cortó la llamada poquito a ver continúe sí eso es lo que yo eso es yo lo que le quería decirle ok porque tengo mucha, mucha, mucha rabia y mucha pena sí esto yo veo que ha sido mucho mucho trauma con todas las mujeres no todas pero muchas de las mujeres es ahí y esta secta fue para allá les robó su dinero y violó a las mujeres y a las niñas y esto es como un cáncer que se reparte por todo el mundo y si esta iglesia entra a tu comunidad haz todo lo que puedas para cerrar las puertas para protestar con la comunidad levantar demanda contra esta no queremos esta iglesia en nuestras comunidades porque es una secta cancerosa se van a robar tu dinero y se van a velar tus hijas y lo peor de todo te van a mandar al infierno porque te están dando un Jesucristo falso es que mire es que a nosotros siempre lo han condenado esa gente siempre siempre yo por haberme casado con mi esposo que ya llevo como 38 años me condenaron y gracias a Dios eso mi Dios primeramente mi Dios hasta aquí me ha dado la fortaleza para todo porque yo siempre he creído en Dios todopoderoso es aquí a mis hijas son profesionales que más le puedo pedir siempre he sido una mujer de casa y entonces porque estos abusos porque todo esto entonces yo digo que en todas las iglesias pasan estas estas muriosidades en toda la iglesia esta la iglesia la que la la tenían por la paloma mía que éramos los únicos que eran las demás eran las rameras las fornicarias todas así se así hablaron de la iglesia y esto no puede seguir pasando que toda esa esa pila de pedófilos que hay en la iglesia se tiene que descubrir tiene que descubrirse porque mi Dios también se va a hacer cargo de ello ya se está haciendo cargo de ello con esto que está saliendo a la luz Dios sí está haciendo justicia y eso eso eran mis palabras para decirlo yo tengo mucha pena y mucha rabia y creo en Dios todopoderoso que es el único el único el único de todo para mí el único que hay y nadie más el hombre es hombre y si no frenan eso siempre van a ser uno que tiene un instinto animal para mí es así así esas son mis palabras que yo que yo me dirijo en este momento y a mi sobrina lamentablemente nosotros lo enteramos hace muy poco tiempo en esto que a mí me dio mucha pena mucha pena con mi hija me enteré los enteramos y esto lo quisimos corregir pero nadie ni sonaba entonces este par de animales de perros así me dijo a ellos que paguen todo lo que han hecho amén estas son palabras fuertes quiero que escuchen lo que ustedes están escuchando a personas reales de las que salieron de esta secta de la luz del mundo que nos dicen realmente que fue lo que pasó abusan a niñas aquí escucharon a Rebeca Rebeca tenía solo nueve años y este este idiota la violó muchas más de cien veces esto esto tiene que parar y ya en la mano de Dios ya está actuando muchos van a ir a la cárcel con esto y vamos a seguir publicando estas cosas vamos a seguir publicando para que y vamos a ir voy a ir a final porque esto no va a quedar así voy a ir y voy a y esto y que me siempre desde que tengo conocimiento yo en la iglesia Dios está en uno de tus hijos siempre con el miedo con el terror nunca nunca imagínense otro encargado lo que hizo porque mi sobrina tuvo tres tuvo tres gemelos vino le presentó dos y a uno no se lo presentó ese fue otro 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 tarado más imagínense cómo se le puede ocurrir esta entrevista fue pesada mucha información desafortunadamente se fue la señal de aquí a veces se va la señal pero creo que si se puede recubrir el audio y se me hace que los puntos centrales es que hay todavía pedófilos ahí en esta secta Rebeca fue violada por esta persona y esperemos que esto salga al público y que las autoridades lo busquen que se aseguren que si si ustedes son víctimas de crimen vayan y repórtenlo con la policía en las áreas donde ocurrió este estos actos y ustedes que están escuchando si ustedes son víctimas de abuso sexual vayan y repórtenlo a la policía tienen que comenzar la investigación para que la investigación pues para que siga la investigación pero si no la comienzan si no la comienzan si no lo reportan nadie va a saber y este esta persona Rebeca ha tenido mucho mucho valor salir al público y hacerse así de vulnerable entre todo el mundo para que escuchen que es lo que pasó pero porque ella hizo eso yo estoy seguro que más personas van a salir así como ella salió por los testimonios de otros así que si ustedes son víctimas les animo que salgan al público y que ya es tiempo de salir a decir la verdad para que haga más arrestos creo que eso nos fue la llamada creo que voy a terminar pues esta entrevista de la grabación se nos está acabando el tiempo y las llamadas se sigue cortando pero de todos modos este creo que va a ser bien después me comunico con ustedes ok y déjale les digo déjame si se está cortando la llamada ok déjame despido de Rebeca ya hermano yo le doy ok Rebeca estás ahí ya hermano Rebeca no esta la verdad te quiero decir ok si sabe que está dando beso al bebé ok ok este momento no hay problema si está ocupada está bien yo sé que le está dando pecho al bebé ok no sé si está ahí Rebeca se cortó la llamada bueno Rebeca ok Rebeca Rebeca nomás me quería despedir y dijiste Dios te bendiga y gracias por ser fuerte y valiente eso no salga ok ahí viene ahí viene ok ok ahí viene ahí viene ok no hay problema ok ok pueden escuchar que este es una es un testimonio muy poderoso lo que nos dicen aquí bueno ajá ok Rebeca porque yo le estoy porque Rebeca está ahí bueno ok es un testimonio muy poderoso y este ustedes escucharon lo que ok Rebeca nomás te quería decir gracias por salir al público y por darnos su testimonio que es muy poderoso y muy personal yo sé que más personas van a salir muchas gracias por eso hay algunas palabras final que quieres decir Rebeca no porque si hay más personas que 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 digan que háblenme para que no quede todo oculto porque yo ya me amén ok Rebeca se está terminando se está yendo se está yendo mucho la llamada voy a terminar la llamada y voy a colgar y después hablamos otro día ok y a ver si podemos publicar a ver si podemos publicar tu testimonio a muy pronto yo te digo ok con tanto costo ok si ok Rebeca después hablamos pues Dios te bendiga Dios les bendiga a todos ustedes ok adiós adiós después hablamos adiós ok amigos este está muy difícil hacer esta grabación porque aquí con el micrófono teniendo problemas se me cayó el micrófono una vez y luego este la llamada se seguía cortando están en lugares muy lejos allá en en Chile no sé si están en las montañas o no sé qué será pero pues estamos hablando con personas reales amigos estamos hablando con personas reales personas que realmente han sufrido abusos abuso sexual decepción también espiritual con las sectas enseñando sus falsas doctrinas si ustedes se dan cuenta que quiere entrar una iglesia de la luz del mundo a su comunidad no se queden sentados ahí hagan algo hagan protestas porque esta es una secta que no solo le roba el dinero a los pobres pero también tiene una historia de violar a niños a mujeres muchas otras porquerías pero peor de todo si son cristianos yo soy cristiano lo peor de todo es que estas personas le están llevando a otro Jesucristo uno falso Jesucristo dijo que vendrán falsos cristos que no los sigan lo que está pasando aquí es que esta secta les ha dado otro Jesucristo uno falso pero su tiempo ha llegado ya el líder de esta secta está en la cárcel y todos están los procesos de corte y vamos a ver que es lo que va a pasar cuando comience el juicio Dios les bendiga Dios les bendiga